Nosotros desde que arrancó todo allá en marzo, ya directamente no pudimos abrir más el jardín y después, bueno, se fue, o sea, teníamos que ir prestando atención a lo que decía el gobierno nacional, pero siempre nos decían que no podíamos abrir, sobre todo hasta que no empiecen las escuelas públicas, digamos, los chicos más grandes. Exacto. ¿Qué pasa con aquellos papás que hoy por hoy están trabajando, sobre todo, bueno, en relación a los niños que ustedes tienen? Tienen que ir a trabajar y no tienen todavía un lugar donde poder, digamos, dejar al cuidado de alguien los niños. Y sí, nos pasó, por ejemplo, que hubo papás que tuvieron que sacar en sus respectivos trabajos como una licencia que uno esté a cargo de los chicos en su casa, digamos, pero sabemos que hay papás que ya arrancaron hace tiempo a trabajar y están como que todos necesitando que volvamos, digamos, pero, o sea, también es una cuestión de seguridad para todos, digamos. Seguro. ¿Cómo piensan ustedes, como personas que llevan adelante este emprendimiento que tiene que ver con el cuidado de los niños, que va a ser el regreso en relación a los protocolos? ¿Ya estuvieron a lo mejor indagando, investigando? Sí, estuvimos viendo el tema porque estamos muy en contacto con las chicas de los jardines que están en el centro, también de los maternales que están en el centro, y siempre se habló de presentar algún protocolo o algo que nos ayude también a darle seguridad a todos, tanto a nosotros como a los papás que van a llevar de vuelta a sus hijos, en el momento en que podamos reabrir y darles esa seguridad, digamos, de que también se van a mantener el tiempo que sea necesario todos esos recaudos y precauciones que hay que tener, ¿no? Exacto. Sobre todo por los chicos. Sí, ¿ustedes tienen niños desde qué edades hasta qué edades? De 45 días en adelante. Claro, claro, pensando un poco también en los resguardos, ¿no? De ellos. Claro, es que son ellos los, o sea, los portadores los que después llevan a sus casas o traen para el jardín. O sea, es todo un tema también el no llevarse cosas a la boca, que son inevitables en esas edades, pero sí, tendríamos que armar un protocolo, pero para también seguridad de los papás, digamos. Sí, en relación a eso, ¿los papás están, digamos, tranquilos con estas decisiones que ha tomado el gobierno provincial y nacional en relación a que no estén abiertos todavía los jardines? ¿En ese contacto que por ahí ustedes tienen, el papá está preocupado por la vuelta, por la seguridad que van a tener? Los papás desde un principio siempre estuvieron de acuerdo con la decisión que se tomó antes de que se decrete la cuarentena que había salido unos días antes de que no podían abrirse las escuelas y eso. Ellos ya enseguida estuvieron de acuerdo por un tema de resguardo hacia todos, tanto a los chicos como a nosotras y el tema de que ellos también no tengan ese contagio de cualquier cosa y los trasladen a su casa. Siempre estuvieron de acuerdo con lo que se planteó, se les explicó siempre de entrada el tema de por qué se mantenía el jardín cerrado, pero siempre tuvieron una muy buena predisposición y sobre todo en esta etapa que nos compromete y nos afecta a todos en todo sentido. Pero siempre muy buena predisposición de parte de los padres.